No, bueno, en primer lugar estaba el asunto de lo que pasó al final del partido. Es todo como muy chistoso porque la gente me empezó a gritar que si podía bailar, entonces yo me bajé para salir a jugar un poco con los aficionados en ese sentido. Y me hacían ver que, algunos de ellos me hicieron ver que parecía que yo había hecho una celebración que no nos había gustado. Pero en esta celebración lo que yo me acordé es de que muchos medios de comunicación han estado diciendo que mis delanteros no se pasan la pelota. Entonces me puse a bailar así como diciendo, pues, no se pasan la pelota, pero la realidad es que el tercer gol se pasaron bien el balón. Y es una forma de expresarme. Después, quise jugar un poco con el público al final, pero siempre hay uno o dos hoteles que me empezaron a insultar a mí y a mis hijos. Entonces, lo que le dije a mí, ¿por qué me insultas? Pues, pásate de este lado. Entonces me fui a caminar para ese lado, pero no lo dejaron pasar los policías. Y entonces, pues, es una interpretación que no... Pero, por ejemplo, la afición de Cruzur, pues, yo la quiero, que ellos no me quieran a mí, pero no tengo ningún problema. Gracias.